hola mis amigos sean ustedes bienvenidos a tesoros antiguos número 1 este paquetito viene de santa fe en nuevo méxico lo gané en una subasta es una monedita y una vez te digo de argentina una monedita en excelente estado de conservación en el reverso mira nada más fecha mil ochocientos noventa y uno la denominación es dos centavos espectacular la voy a sacar para tomarle fotos y ponerlas para que la puedas admirar quiero decirte que si tú eres una persona que se está acercando por primera vez a este canal te sugiero te suscribas mira el anverso el anverso tiene muchos detalles los puntos negros y verdes son signos de corrosión de oxidación y estos detalles hacen que tu moneda perjudique su valor numismático esta moneda yo la mire en la internet y la adquirí la gané en una subasta nadie la quiso pague 5 dólares con todo y el envío estas monedas si no tuviesen estos detallitos tendría un valor elevado y pues con muchísimo gusto la mandaría yo a graduar a y si y es en gis y oanax pero ya con estos puntos si tú envías una moneda a graduar a mí me ha ocurrido te la regresan diciendo que no es graduable y que está dañada por el ambiente así que pues no no me conviene enviarla a graduar simplemente puedes dejarla reposar un buen tiempo y sacar lo invertido voy a sacarla de esta protección para tomarle una muy buena foto y mostrarte la a plenitud recuerda que en este canal hablamos acerca de las monedas y si tienes alguna pregunta referente a alguna moneda que tengas y desees saber su valor actual pues sírvete utilizar la sección de comentarios que nosotros vamos a responder en el orden recibido chao y hasta la próxima mis amores hemos llegado al final de este vídeo agradezco muchísimo por tu constancia en visitarnos en esta plataforma chao nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y